Siguiendo alineamientos del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes, Mayor General Carlos Alberto Martínez Estapulionis, junto a todo su Estado Mayor, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Táchira y demás autoridades militares y civiles del Estado, sostuvieron una reunión con todos los empresarios y habitantes de los municipios fronterizos Bolívar y Pedro María Ureña, con la finalidad de plantear las necesidades, inquietudes y estrategias para fortalecer la industria de esta zona. Siguiendo los cuatro puntos estratégicos emanados por el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como lo son sugerencias para la lucha contra el contrabando de extracción, el mejoramiento de los servicios públicos, fortalecer el sistema popular para la protección del pueblo, consolidar la gran misión Abastecimiento Soberano. Nos encontramos finalizando una ardua jornada en los municipios Bolívar y Ureña, dando cumplimiento a una instrucción que nos dio nuestro Comandante en Jefe y Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el 28 de diciembre, donde nos dio líneas precisas, que se refiere a la lucha contra el contrabando, darle una serie de recomendaciones precisamente para tratar de evitar la lucha de contrabando de extracción. En esta reunión entre autoridades militares y civiles del Estado Táchira, se tocaron temas de gran importancia para todos los sectores de la industria, a fin de solventar sus necesidades e impulsar el comercio de la zona fronteriza. Asimismo, los habitantes de estos municipios fronterizos plantearon sus problemáticas y aprovecharon la presencia de las autoridades militares para hacer sus denuncias en contra de aquellas personas y mafias paramilitares que atentan contra la estabilidad y la paz de estos municipios de frontera. William Gómez, alcalde del municipio Bolívar, destacó que en estas reuniones se escucharon las necesidades de los habitantes con el fin de darle solución y así contribuir en el mejoramiento de los servicios públicos. Reunión donde se realizó este gabinete cívico-militar fronterizo, donde escuchamos todas las necesidades y también manifestaciones de apoyo en cuanto a la articulación de todo lo que es estos temas fronterizos. Estamos hablando de contrabando, de movilidad humana, temas migratorios y, por qué no, la parte social que corresponde a los servicios públicos y del mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de frontera. Temas como combustible, temas educativos, temas de apoyo en la articulación social en cuanto a fuerza armada y fuerza viva de los municipios fronterizos. John Carrillo, alcalde del municipio Pedro María Ureña, se mostró muy contento por la participación del alto mando militar del Estado en estas jornadas de trabajo junto al poder popular de estos municipios fronterizos. Contento, agradecido con la oportunidad, con el espacio, con la presencia de los altos mandos militares, el mayor general Martínez Estapulioni, un trabajo bastante productivo, puntos de encuentro, puntos de concertación donde se trataron diversos temas, sobre todo el tema del contrabando, el tema del paso peatonal en los puntos fronterizos. Es importantísimo, es importantísimo que siempre se mantenga esta dinámica la unión cívico-militar. No hay arma mejor e importante a nivel mundial que la unión cívico-militar. En términos generales, la gente, pese a las dificultades, pese a las debilidades, quedó bastante satisfecha de que por lo menos se apersonaron aquí grupos de instituciones del Estado que también están comprometidas con los diversos factores que de alguna manera perjudican también a los sectores sociales, políticos y económicos de los municipios de frontera. Así que en términos generales es un balance muy positivo y bueno, agradecido con todas las personas que hicieron posible esta jornada en el día de hoy. El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral, Los Andes, afirmó que estas reuniones entre Pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana se seguirán realizando en los municipios del Estado con el propósito de afinar estrategias que impulsen el desarrollo del comercio del Estado Táchira y así buscar la solución a las necesidades del pueblo. Todo esto en perfecta unión cívico-militar, como lo soñó nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías. De la Brigada de Comunicación Audiovisuales, 4 de febrero, Día de la Dignidad, en el Estado Táchira, en la Cámara, Teniente Sac Aparicio, reportó Primer Teniente Leonel Gámez, Informativo TVFAN.